En Santa Ana de Yusguare, hoy se colocó la primera piedra de la construcción de la clínica municipal. Gracias al apoyo de Cepudo, Azucarera La Grecia, Funazúcar y la alcaldía de este municipio. Esa es una alianza que se hizo, la Grecia, Cepudo, Etafu, Fundapiur, Funazúcar y la municipalidad. Todos estamos aportando un grano de arena para que esto sea una realidad. El periodo de construcción se hizo por dos a tres meses, en dos o tres meses ya tienen que estar finalizando y el aporte de la municipalidad es de 10 mil dólares también y la comunidad está con la obra con los ayudantes. Cabe destacar que Cepudo es el mayor aportante, ellos están donando 700 mil empiras. Así es, tomamos a bien como se trabaja con Fundazúcar, ¿verdad? Entonces, a través de Fundazúcar y Cepudo, con esta alianza, ellos se hacen las obras que se necesitan, ¿verdad? Por lo menos acá está haciéndose el centro de salud, que es lo que ellos tenían prioridad, ¿verdad? Cepudo apoyamos con viviendas, hospitales para la zona sur, para la zona norte, que se han hecho centros de salud, alimentos, medicamentos, de todo. Cepudo es una institución muy completa. Mientras tanto, para Funazúcar es de agrado seguir apoyando estos proyectos que benefician a la población en general. Y hoy pues muy contentos, alegres de hacer una colocación de la primera piedra simbólica de un gran proyecto que estamos haciendo aquí en Santa Ana de Yuzguare, que es la construcción del anexo del centro de salud de la zona, de la mano de Azucarera La Grecia y uno de nuestros grandes socios estratégicos que es Asociación Cepudo, y obviamente también pues con la colaboración, con el aporte de la alcaldía municipal de aquí de la zona. Y entre todos pues estamos dando inicio a esta bonita obra que va a venir a beneficiar pues no solo aquí a Santa Ana de Yuzguare, en su zona central, sino a muchas comunidades aledañas también que necesitan pues de este fortalecimiento del sistema de salud para poder dar respuesta a tanta necesidad que hay aquí en la zona sur. Asimismo, para Azucarera La Grecia es de mucha satisfacción seguir apoyando estos proyectos, ya que para ellos el servicio de salud es un pilar fundamental del bienestar y prosperidad de los habitantes. Pues la alegría que nos embarga hoy de poder estar en este momento, en este evento simbólico de la colocación de la primera piedra, como normalmente se le llama, en este proyecto de crecimiento para el centro de salud de Santa Ana de Yuzguare. Realmente estamos bastante contentos, estamos por aquí amigos, representando pues en este caso a Azucarera La Grecia, a la alcaldía de Santa Ana de Yuzguare y por supuesto cooperantes importantes como Funazucar y su gestión con Sepudo, Food for the Poor. Mientras tanto, los habitantes de este municipio están agradecidos con los aportantes, ya que también se ha contratado mano de obra local. Sí, es un proyecto bien esperado, ¿verdad? El centro de salud que se va a beneficiar, Yuzguare Centro y todas las aldeas, porque usted sabe que siempre viene la gente de las aldeas más cercanas al centro de salud más grande que es el del Yuzguare Centro. La ONG que está apoyando pone la mano de obra calificada y el municipio le estamos dando el apoyo para que puedan trabajar a mano de obra no calificada de aquí del municipio. La construcción de esta nueva clínica aquí en Santa Ana de Yuzguare, que viene a ser como un anexo al CIS que ya estaba construido, agradecer profundamente a la alcaldía municipal de Santa Ana de Yuzguare, a Sepudo, a Azucarera La Grecia, porque ellos fueron los gestores económicos de esta hora. Cabe mencionar que con la construcción de este centro de salud se estarán beneficiando a más de 1.200 pacientes que se atienden mensualmente. De las comunidades El Puente, Tablones Abajo, Tablones Arriba, Las Filipinas, Santa Anita, El Cerro, Los Ríos, La Permuta, San Luis Victoria, San Luis Anash, entre otras. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.